Más de 110.000 restaurantes se vieron sin opciones durante 2020 y así tuvieron que cerrar sus puertas, revelaron cifras de la Asociación Nacional de Restaurantes. Ahora, cuando las medidas de control de pandemia se relajan y al menos en Nueva York ya se puede llegar a un 100% del aforo, la industria enfrenta nuevos retos, según cuenta Jamie Greenberger de Safety.com. Hay mucho miedo. Nuestro estudio encontró que los que se preocupan por volver a la normalidad, incluso los que ya se han vacunado, el 66% todavía están preocupados por comer en restaurantes. Solo el 36% de los que no planean recibir la vacuna estaban preocupados por la seguridad del restaurante. Pese a ello, las cifras muestran que quienes sí están listos para salir y disfrutar de una comida o un trago en un restaurante están dispuestos a invertir en la industria, cuenta Ted Rossman de Bankrate.com. La oficina del censo anunció las cifras de ventas minoristas de abril la semana pasada. Los bares y restaurantes fueron en realidad los que más ganaron en ese informe. Siento que está creciendo mucho la demanda, especialmente de servicios como salir a comer, viajar. Servicios que sin duda están ávidos de este repunte, pero no necesariamente listos. Cedric Sanders, manager de Taraluchi e Vino en Nueva York, se refiere a otra dificultad que enfrentan. Simplemente hay una falta de personas en la fuerza laboral en este momento. Hemos realizado algunos eventos de contratación y simplemente no ha habido mucha gente que haya estado en la fuerza laboral en busca de trabajo. Lo que atribuye a que muchas personas que perdieron su trabajo a consecuencia de la pandemia en el sector alimentario se vieron obligados a migrar a otras industrias y, dadas las circunstancias, parecería que encontraron mayor estabilidad que la que ofreció este sector que por un año se vio altamente limitado en su capacidad de servicio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Gracias por ver el video.